Creo que empeoraste. Ah, lo sé. Hace mucho que no hago esto. Tranquilo. Si solo pudieras hacerlo más seguido. ¿El qué? ¿Animar? Eso, y entrenar tu reacción. No me sale, y no entiendo el SMH. Si solo tuviera más ganas y no me aburriera tan fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!